El programa ya comienza, el ritmo va a sonarte, la trama no es extensa, venimos a cebarte Cubriéndote en detalle todo el arte de la calle, causándote mil flashes pa' lograr que te desmayes Queremos que te embales, la cosa no es escasa, por eso sin bozales, por eso sin mordazas Te soltamos data, pura y cotidiana, mostramos de que trata esta gran cultura urbana Y vas a quedar de cara, vas a quedarte tieso, vas a pasar la hora quemándote los sesos No te imaginas toda la info que traemos, vas a alucinar, bienvenido a Flow Extremo Never let a punk get away with murder, gun shacks, gun shacks, all you heard of What's up, what's up, what's the word of, pressure like a fucker, like a sucker just up Ooh, what you gonna do, 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 ooh, what you gonna do A thing for my brain means I'm causin' a pain, comin' rough with this stuff is just a part of the game The rhymes have been hard since we started a jam, so I'ma pull my jammy out and I'ma murder a man But you rap like a gut, put a hole in your soul, hit the trigger in your figure that I'm losing control I go low, go with the vocals, yo go to choke hold, and I broke those clothes with the dope flow I slow roll, no, I don't smoke those, lead the punch for the punks in the front row I set my headline, a deadline, you see redline, here comes your bedtime Hola, ¿cómo estás? Lo que estás viendo es Flow Extremo, un programa 100% Street Y lo que estás escuchando se llama Randy MC, oh, what you gonna do, es un videoclip muy basquero Para la gente de Problems Streetball, que es la crew, le dedicamos este video, videazo Y también le dedicamos el programa porque hoy tenemos un programón Primero saludo, ¿todo bien? Sí, bueno, le contamos a la gente que Problems Streetball estuvo en Technopolis el día que se hizo la final de la cara de perro Así que tenemos material de eso, vamos a mostrar mucho, es lo que se viene en este bloque También le tenemos que contar que tenemos novedades, tenemos un poquito de todo Hoy nos visita un integrante de la Conexión Real, José Urbance Guevara Tiramos, hicimos la del Teca Nos visita Urbance que está ahí atrás, se está riendo, sí, le mandamos saludos al Teca también Bueno, ¿qué más tenemos DJ Manel? Bueno, tenemos a Score, está Dani con toda la data, así que... Score nos va a mostrar todo lo del evento de Pablico, que fue terrible, ese evento fue muy bueno La verdad que la rompieron, está Score ahí atrás con todos los muchachos, también nos visita Chucky Quédense con nosotros, vean lo que se viene ahora que es Technopolis, los Problems en Technopolis, la cara de perro Y bueno, a la vuelta se viene el bloque de Al Qaeda ael vibe,chtán, las cosas poco En ese bloque de este bloque, está listo Hola, hola, hola Hola, hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque estás laburando un poco más acá, ¿cómo viene la mano? Y realmente es como que cuando saqué el disco Inmaquinar había pensado como me gustaban las letras y todo eso pero también creo que está bueno pararse mirar un poco cómo está la situación del hip hop en el país por lo menos mi país si bien con ese disco había girado en varios lugares en Latinoamérica y demás me parecía como que había que hacer un parate para construir y bueno, que hoy estemos en este sector es como que... hoy tu laburo está centrado acá, tu cabeza está toda acá me da como una satisfacción enorme pero nada, hay que volver a grabar y hay que salir a rompear girar de nuevo a menos hermano, no te puedo pedir más nada solamente un saludo para Flobo Extremo y... bueno, tu papá, yo a la casa, Flobo Extremo representando la cultura hip hop ¡Paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no está arreglado, no te creas que te va a salvar tu marido en el jurado ¿Entendés? La chica quiere rapear contra mí, yo preferiría rapear con el pibe que está ahí sentado Así que tener huevo empieza, así que yo aquí la hora viene con sorpresa Que con el estilo rapa en la naturaleza, te voy a matar Rubiecita y con delicadeza Abuela, ¿qué te falta? Dejadme gritar, guardate los gritos para la habitación del chelo, mamá Acá en el rap se va a hacer sí, mi club con la hija de pe, como un en sí Y como yo, eso es lo que hago, es la de pe, pe, rompo el bif, bif Si te lo puedo hacer censurado, es porque soy un señor, lo tengo todo controlado ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos, Loco! ¡Aplausos, Loco! ¡Avanta, abajo, a la calle, a la frisita! ¡Pero, río, río, río! ¡Esta está re jodido! ¡Cá! Decisión del jurado, ahora contamos todos en 3, 2, 1 ¡Réplica, se va a ver, mozo! ¡Siempre lo mismo! ¡Soy la shawky, bajo de la calle! ¡Tengo la llanta gastada! ¡Por favor, que se calle! ¡Dejadme arropar la pelota! ¡Todas tus batallas son iguales, nena! ¡Sos una marmota! Ok, pará, eso te está aleatoria ¿Querán que lo guardé? La cuestión es contradictoria Dice que rapeó mal y que mi batalla es hermana ¡Pero el gordito se la sabe de memoria! ¡¿Pero qué es de memoria, nena?! ¡Ese es tu verdadero problema! Vos decís que todos te parean que miran tus batallas ¡Yo lo que no entiendo es por qué tu mente se agrada y tu boca no se calla! Ok, pará, eso es una identidad, ok, desplaza, papá No sé qué onda el gordo está reagrandado Dos antes del escenario que la misma escuela, tu cuento mal parado Yo no soy vieja escuela, tengo veinticinco años ¿Vos tenés hijo menos que yo? ¡Y yo he tapado el caño! Tengo cifrago asesino todos los años Vengo improvisando, enseño tu vídeo y lo empaño ¡Para, loco! ¿Quién es toda la distroco? Pensé que la vieja es tan feo, parece el caso de Richa, mi botón ¡Pama! ¡Para, loco! ¡Para, loco! ¡Nadie se supera la mano, no le pega en el compa! ¡Pero tomate la rubiecita, parece una putita! Que se cogía Eminem en las 8 millas, randita Ya me cerró, así que sacudo Te acertas de mis man, 5 metros de castigo ¡Tiempo, tiempo, 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 macho! ¡Hasta batalla, loco! Yo aquí voy a subir el fan Y la decisión del jurado En 3, 2, 1 ¡Pasa, choc y loco! 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 Bueno tenemos la presencia de uno de los integrantes de la conexión real y bueno tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, queremos saber un poquito, primero cómo estás, cómo estás pasando acá en Rosario, bien bien, por suerte increíble, llegué el domingo, estuvimos con Sista, con Chucky, es la gente que te trajo, es la gente que me trajo, hiciste Chucky, conocí un par de personas increíbles, Brapi es una bestia, me mostraron lo del J, así que conociendo un poco lo que es la escena rosarina que yo no venía hace un par de tiempitos, y bueno queremos saber un poquitito para la gente que no te conoce, que vos tenés tu carrera con la conexión Con la conexión real paralelamente estás laburando tu carrera solista, sí, así es, y con los pibes empezamos en el 2010 como conexión real, empezó más que nada con un proyecto de un mixtape, de un disco, el volumen uno, pero hubo antes algo, y antes primero éramos cuatro, hubo unos seis temas que salieron, sí, sí, es lo que te estaba diciendo, éramos cuatro pibes, que el Thor, tu núcleo, Fianru y yo, después se integró Frane, después los DJs, después Johnny y hoy somos un grupo como como de ocho, diez personas, laburamos a la par, el Rosario es como un lugar que siempre queremos ir, siempre, con los pibes lo tenemos en la cabeza y presentes, siempre Todos los años, si no viene uno, viene otro, sí, sí, siempre, si no viene alguno como solista, venimos como grupo, y siempre por suerte hay noticias y hay contacto Bueno, vos viniste a presentar, ahora, acá, en el evento del día de la primavera, material nuevo también Sí, sí, vine a rapear un poco de lo nuevo que estamos haciendo, del Sur Estilo, un disco que se llama Literal, es un disco que estoy haciendo con un productor que es UZL ¿En Teca? En Teca, en Teca que ya estuvo en el programa, en Teca, sí, en Teca Sí, señor, un animal, un animal que también pasó por acá, y que bueno, eso te quería preguntar, ustedes laburan las bases, distinto a lo que se está laburando, o sea, se escucha algo muy noventero, ¿puede ser? Y en Teca lo que quisimos hacer es la música que escuchamos, que más nos gusta, juntarla en ese disco y hacerlo Él, por suerte, descubrió como esa rama, como esa faceta de beatmaker, y entramos luego a darle ¿Qué es lo que tiene preparado Urbance para fin de año en cuanto a lo que es el videoclip? Porque acá se han pasado videoclip tuyos ¿Y qué es lo que se tiene pensado para fin de año en todo lo que...? Y para fin de año seguramente el disco, estamos terminándolo, editándolo... Sí, literal, estamos terminándolo con Frane, es todo un laburo que ha salido de su casa, del Sur Estilo Sí Y las pistas del Teca, y laburando eso, seguramente antes de diciembre ya está, ya está en la calle Ese chico que nos está viendo, que tiene intención de arrancar en todo esto de lo que es el Hip Hop, ¿qué tenés para decirle a ese chico? Que le dé para adelante, que no dude, que le dé para adelante, que el Hip Hop es algo hermoso y que te cambia la vida Ahí Ah bueno Bueno, palabra de Urbance, me gustaría que te quedes hasta el final De una, me quedo, me quedo Y a la vuelta no sé si nos podrás regalar al Hip Hop, ¿puede ser? Dale, de una, de una, de una Genio de Urbance, no te quiero No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al final, otro final más, cada vez más cortito desde Flow Extremo. Más corto, ¿no? El señor nos hizo la guanta hasta el final, loco, la verdad. Muchísimas gracias por estar acá. Ya no estamos despidiendo. Esto es muy cortito. Nos quedamos siempre con las ganas. Bueno, les quiero comentar que para el próximo programa vamos a tener algo raro, vamos a tener... Televisión y Radio. Radio y Televisión, acá en Flow Extremo. Pero te va a contar un poquito más Maiano. Yo ya parto, porque me estás esperando los problemas. Así que nos vemos la semana que viene con más Flow Extremo. Lo dejamos Maiano que va a todo. Nada, el próximo programa vamos a pasar... Bueno, Dico y le mando un saludo a Dico. Bueno, que en su programa tuvimos la nota que nos hicieron. Así que bueno, vamos a tener... Pusieron unas cámaras ahí. Hicieron una entrevista ahí en vivo. Así que bueno, nada, lo pasamos para el próximo programa. Bueno, le quiero mandar un saludo a los chicos de CRAM. Acá la ordenita que me dieron. Y bueno, nada. Saludos y bueno a todos los chicos. Nos vemos. Abrazo grande. Y acá lo dejamos con el brother. Y vamos a tirar. Ya, 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 ya. Un gustazo estar acá en Flow Extremo. Estar en el Rosario de vuelta a ver a los Problems. Ver a Mr. Frank. A toda esa gente que vengo y me recibe de 10. Especial dedicación, hermano. Y ya, ya, ya. Suena, suena, suena. Yeah, yeah. Sonesta en el beat. Urbanz en el mic. Ajá. Yeah, yeah. Pinto mi primera mancha en este papel. Distinto juego en la cancha, lo vas a ver. En mi juego no se enganchan. Se pierden en él. No te metas ya. Y sé cómo el de esto lo hago bien, bien. Dame un sample y lo hago Frankenstein. Escribo fórmula de G-Stay. Vení a ver. Hey. Inside the brain como Cypress. Vuelvo a renacer. Esta mierda te va a enloquecer. Ah. Al rap somos fieles. El CLCR voy pintando en las paredes. Eso es lo que me huele. El son es desde el FL. Yo lo traigo clásico como los Bidu ZL. Ya, aunque quiere no se da jugada. Conexión real. Te dan rap desde que escaseaba acá. Había sed de verdad en tu desierto de mentiras. Por eso mis rimas caen como agua. Desde el cielo que te mira no se esquiva. Antes de hablar, infórmese. Antes de tirar mierda. Mejore usted que bastante mierda es. Para decirme cómo es. Ayer me armabas, hoy mos días. Mañana qué vas a hacer, ah. Yo no tengo planes. Ya no los hago. Sigo siendo el mismo. Todo sigue igual, hermano. Sé lo que soy. Con quiénes estoy. La vida sigue en gira. Como los platos de Destroy. Apuesto todo al hoy. No importa nada. La recompensa la veré mañana. Sigo escribiendo en mi cama cada madrugada. Hasta que cada noche se transforme en la mañana. Sueño mucho y duermo nada. Nada me frena. Sigo de pie. ¿Cómo me ves? No tengo nada que perder. Así que voy por todo otra vez. Únanse o apartense. No quiero falsos a mi lado que me apuñalen después. No los quiero. Mi equipo es el mismo. La conexión real. Los Z4. Yeah. Los extremos están en la casa. Yeah. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Paul. Yeah. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas.